Hola amigos, yo soy Yonadab Cabrera y estoy en el municipio de Jicotepec, Puebla, donde se inauguró la 53 Expo de Ganado Suizo. Es la primera vez que se lleva a cabo en el estado de Puebla y afortunadamente fue en este pueblo mágico. También está de manteles largos porque los habitantes de este municipio de la Sierra Norte de Puebla celebran 10 años del nombramiento que recibieron como Pueblo Mágico. Vamos a ver todo lo que van a encontrar por aquí. El municipio de Jicotepec de Juárez se encuentra a 3 horas de la ciudad de Puebla. Es conocido como el pueblo más mágico del estado de Puebla. Y durante esta semana festejará su décimo aniversario como Pueblo Mágico cuando recibió este nombramiento. No solo eso, también es sede de la 53 Expo de Ganado Suizo. Encontrarás pabellones artesanales y diferentes productos que se elaboran tanto en el municipio como en la región de la Sierra Norte de Puebla. Habrá pintores, escultores, productores de café, entre muchas otras cosas. También podrás disfrutar de actividades artísticas y culturales. Todo esto para festejar al pueblo más mágico del estado de Puebla. Durante la inauguración se anunció que México y Suiza tendrán un intercambio comercial, pero además de avances tecnológicos para mejorar la raza de ganado suizo. También se comercializarán los productos derivados de esta especie. Al respecto, el presidente nacional de Criadores de Ganado Suizo, Efraín Cotiño, reconoció al municipio de Jicotepec de Juárez como el mayor productor de ganado. Además reconoció la importancia de la localidad de la Sierra Norte para la producción de este tipo de ganado. En todo el país y además en Latinoamérica. Te invitamos a disfrutar de este recorrido. ¡Gracias!